Permítanme agradecerles a Alba y a Miguel este reconocimiento que recibo justamente en nombre y junto a la cantidad de colaboradores que tenemos en esta red que comencé hace 17 años cuando después de ser 50 años maestra 30 años psicóloga social, de trabajar sola el de trabajar muchísimo como trabajadora social diciendo a una persona esa es mi felicidad y me di cuenta que ese era un egoísmo que tendría que transformar trabajar con otros para justamente como dijeron en la presentación poder sumar ese esfuerzo, esa energía que genera entre cada uno trabajar su metro cuadrado desde la red código R internacional www.codigor.org los invito a que el 21 de septiembre comenzamos justamente la causalidad que hizo que la tercera travesía virtual que comenzamos con la pandemia convencidos de que la vuelta al mundo o inspirados en que la vuelta al mundo en 80 días requirió todos los medios de transporte pero hoy podemos hacerlo con el CLIC fue de esa manera que transformamos la pandemia mundial en una conexión por el mundo con el CLIC preguntándonos qué es el desarrollo sostenible ¿por qué? porque tiene cinco áreas cómo cuidamos a las personas y el planeta cómo localizamos la fuente de prosperidad cómo gestionamos la paz fortaleciendo las instituciones y con quién nos vinculamos para trazar puentes de alianzas una alianza de 2030 que firmaron 193 países con 17 objetivos de desarrollo sostenible que mucha gente no conoce pero con un lema que dice no dejar a nadie atrás y hoy eso sabemos que es un imposible porque estamos dejando cada vez más gente atrás cada vez más pobreza la violencia, la falta de convivencia hace que en esta convocatoria que yo les invito a hacer desde esta red que estoy liderando poder hacer 80 casos que desde aquí veo que tengo muchísimos justamente buscaba el del Padre Opeca por ejemplo así que hoy no voy a tener la suerte de convocarlo y vi que cada uno acá yo que he buscado 80 casos acá me llevo unos cuantos entonces la idea es que entre el 21 de septiembre que es el día de la paz y el 10 de diciembre que es el día de los derechos humanos allí hay 80 días entonces me encantaría poder sumar estos casos los 80 casos que voy a ir presentando todos los días en esta tercera fe mundial virtual, perdón digo, disculpen la ¿cómo se llama? cuando uno hace la propaganda pero es nada más que una causalidad yo no esperaba hace UPF hace muchísimos años que venimos trabajando juntos siempre con la generosidad el intercambio pero cuando Miguel me dijo de esto realmente dije sí, entonces vamos a trabajar agregando valor a esta prosperidad recíproca poniendo fuerza a los valores que tiene la UPF y bueno metámosle para adelante con toda la energía que podemos ir resistiendo como ese canto que todos nos sumamos recién muchísimas gracias y mi compromiso se renueva con este con este con este con este aplausos aplausos aplausos